Ya le importeó la quesadilla No más, querías Ahora dice, cumpliendo No más, querías Eso, eso, eso Muévale, muévale Sonido, E, E, M, T Y báilale, báilale Zapatiano, amigo Zapatiano Zapatiano, amigo Sonido, E, M, T Zapatiano, amigo Zapatiano, amigo No más Qué bárbaro, qué bárbaro Barossi Tú solo para Barossi que ya agarró bailadora Ya se está entonando, ya se está entonando Dice que una no es ninguna Vámonos, la baila dice Ey Sonido que permite Sonido que permite Báilale, báilale, báilale Ey, ey, ey Ya sácalas, ya sácalas a bailar Barossi No te hagas de rogar Más a bailar 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 Sí, muévete, 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 muévete Pero muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo Y alza la mano si te gusta la cerveza Alza la mano si te gusta pisear Alza la mano si te gusta pisear Alza la mano si te gusta la cerveza Alza la mano si te gusta pisear Y arriba las mujeres ¡Arriba, arriba! Tú no, Barossi, Barossi, tú no, Barossi, no, no Otras mujeres las mujeres Barossi, tú no, Barossi Las mujeres no mal Ah, se considera mujer también Barossi Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Sola, sola, sola lo baila sola Sola, sola, sola lo use Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Perrea, mami, perrea Sola, 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 sola ¿Qué pasó? No le den cuerda, por favor Oh, caray Los cuatro Cuántos, los seis o un bote Para todos Vámonos, pues ya la hice ¡Cuímonos! Solo para ni uno ¡Qué bárbaro, mi compo Barossi! ¡Al 100, Andera! ¡Gracias por ver el video!